Bueno, Jorge, Néstor, Roberto, Laura, vos me pedís que no me adelante y acá tengo los dueños de los bares que me tienen agarrado el cuello porque realmente, se acaban de enterar, son las 8 y 10, 8 y 10 pasada, están cerrando los bares acá en Güemes se han reunido algunos de la Cámara de Bares y vos me preguntabas a mí qué dijo el Presidente Exactamente, qué dijo el Presidente Bueno, que se vienen restricciones es lo que tengo que decir, pero ahora no hay información Ustedes, ¿cuál era el plan para los próximos días después del martes? Nosotros habíamos tenido una reunión en la semana con la gente de la Municipalidad de Córdoba en donde nos habían informado que en realidad no había ninguna novedad y que todo seguía con normalidad y que en teoría el 12 íbamos a abrir, salvo que hable del COE, como estamos acostumbrados y que nos iban a estar avisando en la semana La realidad sabemos que se juntaron con la gente de FEGRA se había barajado la posibilidad, que fue el rumor creo que de todo el día que íbamos a poder trabajar hasta las 23 horas, bien pero con nosotros no se comunicaron, con nosotros no se juntaron entonces lo que había más que nada era desinformación, rumores, dichos pero no había nada concreto, hasta la hora no se comunicó nadie con nosotros y bueno, y ahora con el informe que dio el presidente aparentemente van a haber más restricciones horarias y de movilidad Bueno, esto lo cuento yo y se los voy a preguntar ahora pero cuando apenas llegamos nosotros con Zafita de acá y me preguntan los chicos, los dueños de los barrios, me preguntan la primera reacción que tuvieron algunos fue ah, ayer cuando Cardoso dijo que nunca se pensó en volver a fase 1 es porque ya sabían ¿Esta es la sensación que tienen? Mirá, la sensación en realidad es muy concreto y es lo que le pasa, calcula la sociedad en general acá hay un sistema armado en donde a través del COE lo que hacen es desinformar y es una especie de pantalla o de escudo para que los políticos en los poderes ejecutivos en todos los ámbitos, municipales, provinciales o nacional no den la cara y no den noticias concretas y exactas ¿bien? Entonces, se escudan en el COE muchas veces para no tomar decisiones y acá lo que necesitamos son decisiones cuando son decisiones erróneas como han sucedido hasta el momento por ejemplo, la restricción de las 20 horas en la ciudad de Córdoba es un error garrafal primero porque no frena los contagios sino que los estimula y lo insistimos los contagios se están dando en las casas particulares en las juntadas particulares en las casas de 15, 20 personas o en las fiestas clandestinas creo que han estimulado con esto del cierre de los bares a las 20 horas eso es una medida mal tomada es un error fue una medida tomada de urgencia para decir estamos haciendo algo nosotros ya dijimos estamos cansados que digan estamos haciendo algo y que hagan mal las cosas si no quieren reconocer los errores que no los reconozcan lo que necesitamos es que tomen buenas decisiones y fundamentalmente que nos permitan trabajar somos el rubro castigado más castigado innecesariamente no hay trazabilidad de casos ni de brotes de casos en restaurantes y bares porque estamos haciendo muy bien las cosas bueno, en su momento cuando usted hizo la marcha la semana pasada recién Néstor la recordaba había un número que a mí me sorprendió era la cantidad de empleo que se mueve alrededor del trabajo y el funcionamiento de ustedes ¿cómo se ven con y esto es una proyección porque todavía no está el dato certero? ¿cómo se ven con 15, 20 días a partir del martes con una restricción? mira, nosotros sea lo que es real es que no no podemos soportar ni una semana ni 10 días ni 15 ni 20 acá lo que estamos simplemente pidiendo trabajar es para la supervivencia la situación hoy gastronómica es crítica ¿bien? no podemos hacernos cargos obviamente que ni de los costos ni de los empleados no podemos hacernos cargos de EPEC no podemos hacernos cargos de nada realmente la situación es de terror es una película de terror que nosotros hace 6 meses que estamos viviendo y no termina estamos viendo cuál es el desenlace se nos está pudriendo la mercadería literalmente la verdura la estamos tirando a la basura llena de hongos la carne tiene un tiempo que puede resistir y la estamos tirando las refinanciaciones que plantea EPEC literalmente son una burla si hoy vos te acarreas una deuda de cerca de 500 600 mil pesos de luz se te convierte en una deuda de un millón a pagar en 12 cuotas a partir de un tiempo sin haber tenido una base de trabajo hoy es un desastre la situación nosotros estamos pidiendo que al menos nos permitan sobrevivir a esta situación nosotros hemos invertido mucho ¿bien? en sistemas de sanitización en tomarle la temperatura a nuestros clientes hemos realmente hemos hecho muchas cosas para poder contenerlos y no creemos que esta sea la decisión más saludable para la situación que estamos viviendo